Yaki, guau, oye, mejor imposible. Mi familia, Lili, te extrañamos, a todos ustedes lo quiero, mi familia. Pero recuerden que mañana ustedes tienen otra cita. Así es, así es, como todos los fines, las semanas, los viernes también estamos aquí y mañana es viernes, ¿qué vas a hacer? Mañana, este, mañana, a descansar, media libre. Nos vemos ahora en Primer Impacto. Oye, siempre me preguntan.